Ya quiere lo que tu fuiste Lista se dará mucho wey Soy Furcio Fuerte, 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 todo adentro, todo adentro Este Omar no sabe wey Este Omar no sabe wey Le hace lo que hago mucho No wey pero yo wey Ya wey No wey ya chale What time is it? Si es tragartela What time is it? Ya es que es asi wey Agarras? Es que al elio si le sale, es al que mas le sale Es que necesitas sin agarrarlo demasiado wey Para que puedas cambiar mucho la agua Ya 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 me toca Que chingon wey Ya wey ¿Y te daba un chingon? ¿Qué paso amigo? Me estas champando Me toca Me toca Es mucho wey Es mucho Es mucho chingon Es mucho chingon Es mucho wey Es mucho No te pasa nada wey Es mucho perron wey Asi wey Agarras 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 Guaso Mar Es amoroso Como se ríe wey Ah no mames Agarras Agarras Soy padre Agarras Agarras A ver wey Ven, 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 cálale, cálale, mira, mira. ¿Cómo te llamas, César? Aire, aire, güey. Aire, aire, aire. Queremos. Es que, neta, güey, esto es chingón, güey. Es chingón. Va a César, va a César. Pero lo tienes que calar. Mira. Hasta dentro. Nada tienes que calar. Neta, está chingón. Límpiale, limpia. Pero, machines. Pero, tienes que ir a los tacos a madres. A madres, así como el cigarro. Pero es que no hablan, güey. Es que, es que, es que, es que, es que. Ajá. Sí, dale, dale. Así como, cuando jale. Pero, machines. Ajá. Mucho, mucho. Es muy poco lo que está solucionando. No. Diga, 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 dígalo, dígalo. A ver, a ver, a ver. Ya no voy a hablar. Pero ahorita se le esperan mucho, mucho. Pero se le ría. Mucho, sí. Mucho, 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 mucho. ¿No? Un día me dijeron que era niño wey, por mi voz wey, no mames, neta Pero a ver, que voy a decir, que voy a decir Oye, neta Ya wey Aunque ustedes no lo crean, soy gay Hablen Mucho, mucho, no pasa nada, neta Ese ya le ha jalado como 80 veces No Así ya todo, todo, todo Ahí vamos, todo Ya, ya se pasó No, no se puede hablar el chichitazo Ya, ya, ya Falta yo